Hola amigos de Conectica, yo soy Luis Hey Hey, y bueno, muchas gracias por venir aquí a la casa X-Pace, aquí en la aldea digital. Y cuéntanos Luis, ¿cómo fue que llegaste aquí a la casa digital de Telmex y cómo ha sido tu experiencia aquí? Pues mira, la verdad es que yo soy periodista, tengo ya unos años escribiendo sobre gratis tecnología en varias revistas de México, en algunos medios que tienen que ver con Latinoamérica, y bueno, alguien de Telmex me escuchó en radio, le dijo que me gustaría venir acá, y dije, bueno, se trata de probar gadgets, yo creo que yo soy tu hombre, y llegamos acá a hacer muchas pruebas de productos, estamos chocando gadgets, sobre todo darle como más contenido, o sea, un poco entender que, realmente, cómo trabajamos, qué estamos haciendo, y darle una cobertura fuerte, y obviamente, en la cual la gente se pueda llevar contenido y información importante. ¿Cuál ha sido el mejor gadget que has probado hasta ahorita aquí en la casa? Yo creo que lo que me viene vuelto loco ahorita, es como muy sencillo, pero tan impresionante, es la tecnología YD, que viene de wireless display, y lo que permite es que puedas transmitir inalámbricamente tu monitor, tu pantalla de tu computadora, a un televisor. De hecho, si quieres acercarte conmigo, es que es esta computadora, esto, lo ves, es normal, pero si quieres tu cámara hacia allá, no hay ningún cable, o sea, no hay truco. Entonces, esto me tiene vuelto loco, impresionante, es como si es de los supersónicos. Ok, por ahí veíamos unas lavadoras, ¿qué se van a hacer con esas lavadoras? Pues mira, lo que pasa es que no hay agua, entonces se va a hacer lavado en seco. Ah, ok. ¿Será que nos puedas dar un tour por la casa y que nos expliques, bueno, qué hay y qué has hecho con cada uno de los gadgets? Bueno, pues mira, aquí hay varias pantallas, y bueno, tenemos aquí desde la zona más como de Sony, está el PlayStation 3. La verdad es que, pues bien, creo que vamos a probar los juegos de tercera dimensión, se pone como bastante interesantes, porque yo creo que la tecnología de Sony es muy precisa para el movimiento, pero además, porque la dimensión, sí se genera como otra onda. Y bueno, aquí está en esta parte del wireless display, acá también, bueno, ahí hay una compu que también se sale en el cine de Toshiba, y los lentes. Esta la verdad no me ha encantado, porque tienes aquí como el gadget y todo esto, y no soy como muy fanático. Y bueno, acá ya saben, la cocina, el resto, el resto, el resto, el resto, el resto, el resto. Ahora, este mouse se sacó el tan simple, pero si te fijas, esto es híbrido. Entonces, la mayoría de los mouse que trabajan con esto, porque tienen reflejos, no pueden funcionar, es otra realidad. Este es el mouse original, no enciende, está encendido, pero no funciona. Y este mouse, no permite ver los movimientos. Entonces, tiene este como tipo de material, además, de la parte de Xbox, hay como varios gadgets, porque acabo de ver los pequeños, acaban los que estamos llamando a TV, que es un aparatito que te permite streamear contenido de internet, y de esta manera tú puedes ver nuestras vidas de YouTube, o series que ya sean almacenadas, por ejemplo, no sé, si la gente está en Conectica, si ustedes quieren subir su contenido, pueden contactar a estos guantes, y que la gente ya, que compra todo TV, Conectica es uno de sus canales de video. Entonces, está como padre, en ese sentido, ahora tenemos la gente que está en streaming, para las estaciones, digamos, de todo el mundo, y tenemos un mundo de confusadoras. Hay mucha gente que los está visitando, porque al rato va a hacer un concierto de Fierro Club, ayer tenemos un concierto de Fierro Club. Bueno, creo que lo que me puedo comentar, o sea, lo que sé es que me siento como el, ahora sí que enseñaron las compus. Bueno, ¿verdad? Hay compus por todos lados, y bueno, así como haciendo varias cosas. Creo que algo que es bien importante es lo que son las pruebas de usabilidad. O sea que, o sea, si yo te digo, si me gusta o no un gadget, es como a mí me fue en la feria. Y lo que estamos haciendo aquí, que es muy importante, es que con estudios cualitativos, con mediciones tangibles realizadas por gente de ITAM. Estamos llevando pruebas, en este caso de tabletas electrónicas, para que ellos nos digan en qué es lo que viene la gente que nos dice. Entonces, como que es parte de lo que estamos llevando aquí en Space, y la verdad, bueno, para mí ha sido como una oportunidad increíble, y la verdad es que es algo que me va a llevar así como por muchos años. Bueno, por último, si tienes algún comentario para los lectores de Conéctica y el blog de Telmex, y bueno, agradecerte el tiempo que nos has venido el día de hoy. No, bueno, si estén conectados, que eso trata de compartir. O sea, creo que yo estoy muy cansado de que estamos en tanta competencia, difíciles, tantos chismes, y creo que tenemos que hacer conmigo fuerza, conmigo fuerza para que esto crezca, para que en México hagamos cosas mejores, para que, algo que he comentado, no seamos menos espectadores y más partícipes de la tecnología. Muchas gracias, yo soy GSTG, y gracias por estar contigo en Space.